Hola amigos, yo soy Raúl, yo soy Edgar y junto con nuestro hermano Víctor somos fundadores e integrantes de los Randall. Nos han preguntado algunas personas que cuál es la diferencia entre la guitarra y el requinto. Obvio es por el tamaño para empezar, pero también tuvimos la enorme satisfacción y el orgullo de trabajar en Nueva York con el trío Los Panchos y nos platicaba Alfredo Gil, él es el inventor del requinto, porque descubrió que la guitarra para subirle la afinación no soporta dos tonos y medio arriba, por la presión de la misma guitarra. Entonces mandó a hacer una guitarra intermedia, que es en esta forma, el tamaño del requinto. Y con esta plantilla, la afinación del requinto se hace dos tonos y medio arriba. La guitarra se afina en La. Y el resultado de eso, las cuerdas son, empezando desde la de abajo hacia arriba son Mi, Si, Sol, Re, La y Mi. El requinto obviamente se afina en Re, la quinta cuerda. Y de abajo para arriba también la afinación sería, tomando en cuenta los dos tonos y medio arriba, sería La, Mi, Dos, Do, Sol, Re y La otra vez. Y suenan así la guitarra y el requinto. Por ejemplo, la guitarra es Y al poner la posición de La en la guitarra, el requinto toma la posición de la quinta, La, Do, Mi o La, Si, Do, Re, Mi. Entonces él tiene que tocar la posición de Mi. Y juntos suenan así. Y así sucesivamente con los demás tonos. Una quinta arriba. Si tocamos, por ejemplo, el acorde de Do, Do, Mi, Sol y el requinto toca la posición de Sol que suenan así. Y otra observación, perdón Garo, otra observación. El requinto, mucha gente se ha preguntado por qué el nombre del requinto. Es obvio, si se afina en Re, con un quinto de afinación arriba, de ahí viene el nombre Re Quinto. Pues por el momento es todo amigos. Ojalá y esto les sirva como información. Gracias por su amabilidad.